El que no conoce Coyoacán no puede decir que conoce la Ciudad de México. Al igual que el Centro Histórico o el Embarcadero de Xochimilco, son lugares a los que hay que acudir, conocer y desde luego tomarse la foto. Y lo increíble es que los propios capitalinos no conocemos muchos de los atractivos que hay en estos lugares. Yo soy Surya y esto es CNDH TV. Yo, por ejemplo, no hubiera pisado la casa de León Trotsky de no haber sido porque en la escuela se lo dejaron de tarea a mi hijo. Ahí me di cuenta que el de Trotsky es uno de los casos de asilo más interesantes en los que ha estado implicado México. Y claro, como ya saben que a mí me apasiona el tema de los derechos humanos, pues me puse a investigar al respecto. Fíjense que León Trotsky fue un político ruso líder de la Revolución de 1917. Era un hombre amado y respetado por su pueblo. Sin embargo, tuvo severas diferencias con el mismo Stalin y como resultado fue deportado a Kazajistán en 1927 y desterrado del país en 1929. Después de haber estado exiliado en países como Turquía y Francia, aparece México en el mapa del exilio de Trotsky. El mismísimo Diego Rivera, el muralista mexicano por excelencia, realizó varias solicitudes al presidente Lázaro Cárdenas para que se le concediera asilo político en nuestro país. Cárdenas aceptó porque él creía, como lo demostró más de una vez, en el derecho de los seres humanos a buscar y recibir asilo. Finalmente, llegó al puerto de Tampico en 1936. ¿Y quién piensan que lo fue a recibir? Pues ni más ni menos que otra de las grandes pintoras mexicanas, Frida Kahlo. Viajaron a la Ciudad de México a bordo del tren presidencial y provisionalmente se hospedaron en la famosa Casa Azul, el hogar del matrimonio Rivera Kahlo. Poco después, Trotsky se mudó no muy lejos, a la calle de Viena, ahí mismo en Coyoacán. Ahí sufrió dos atentados. Sobrevivió al primero, pero no logró salvar su vida durante el segundo en 1940. Un hombre infiltrado en su estudio acabó con él de una forma realmente terrible. En México hay una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, mediante la cual los extranjeros, perseguidos en su país, tienen derecho a refugiarse en el nuestro, solicitándolo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. De ese modo, México cumple con garantizar el derecho humano al asilo y protección de perseguidos políticos, tal y como lo hizo el presidente Cárdenas con Trotsky y en muchos otros casos más. Yo soy Zulia. Esto fue CNDH TV. Nos vemos la próxima.